La edición 2017 del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación fue otorgado por el Gobernador Javier Corral a 17 de los más destacados científicos e investigadores del Estado de Chihuahua, entregando un premio especial por su trayectoria a la investigadora Leticia Corral Bustamante. Y por tratar de generar nuevas formas de resolver nuestros propios problemas. Es importante que también se apoye a los medianos y pequeños empresarios que están apostando por un desarrollo tecnológico por resolver problemas y generar productos propios con tecnología mexicana. Muchas gracias a todos. Es bueno, es bueno.